complejo, que no es lo mismo que difícil así ha sido quizás te identifiques este año para mí, sin embargo me ha traído unos regalos la vida que hoy los quiero compartir contigo, lo quiero compartir contigo uno de los grandes presentes que tengo en presente es un humano maravilloso bonito por fuera, precioso por dentro Fer Noriega Gracias Lina encantado la verdad de platicar contigo nuevamente y también fue un bonito regalo de esta pospandemia o ya no sé en qué etapa estamos yo creo que estamos en la etapa de conectarnos con más intensidad que antes mi Fer Sí, esto no se acaba y hay que seguirnos cuidando y este y ha sido muy padre encontrar gente como tú tan linda y este y pues poder conectar como dices a través de ya sea del móvil, de las redes de como se pueda del WhatsApp como dice mi sobrinita del WhatsApp Fer, nosotros somos ejemplo de que no hay distancias y de que una pantalla puede unir almas quizás más íntimamente que un encuentro en un café cuando no hay intención ¿cómo es que tú haces cercanía de las distancias? Fíjate que es un tema porque para mí ha sido todo un reto ya que yo finalmente me salí de mi casa a los 18 años muy jovencito y agarré mis cosas y me salí de la comodidad de mi casa y me mudé a Ciudad de México entonces desde ese punto pues me di cuenta no nada más bueno, primeramente era seguir la conexión con mi familia ¿no? que no se perdiera ese vínculo que difícilmente se pierde como tal pero el seguir presente el seguir pendiente de mi familia de mis papás fue como de esos primeros grandes retos al decidir mudarme y finalmente bueno, yo nunca nunca me he ido pero tampoco nunca regresé entonces hablando un poco más con la tecnología hablando sobre la tecnología que dices hoy en día se ha vuelto pues una una herramienta importantísima ¿no? en la vida de todos nosotros si la sabemos usar bien sí sí ahora la tecnología no miente porque al final del día la usan los humanos o sea el problema es que permitamos ¿no? que ella nos domine a nosotros porque al final puede ser más honesto por una pantalla como estamos hace rato menos deshonesto en un café estar más en conexión con alguien a través de un mensaje de audio ya sea uno por o dos o a la velocidad que ya tenemos hoy gracias a Dios para los que solemos mandar podcast desde audios breves audios ¿no? y podemos no estar con alguien cuando estamos compartiendo tiempo y espacio al mismo a la vez ¿no? y sucede mucho ¿cuántas veces no estás en reuniones? que digo a lo mejor no es como que te hayas reunido con alguien este en un tiempo y espacio determinado pero muchas veces estás no sé compartiendo una comida una cena con la familia y todo el mundo está en el celular no presenten lo que realmente está sucediendo en el momento ¿no? entonces pues sí creo que en general es una herramienta que también si la usamos a nuestro favor en momentos de soledad por ejemplo a mí me entretiene muchísimo todo esto de las redes sociales el poder investigar o empaparme de algún otro tema que me interesa el YouTube por ejemplo los tutoriales de cosas que quieres aprender cosas nuevas y pues ya lo tienes en la palma de tu mano lo cual me parece muy interesante sí y es bien complejo lo que pones sobre la mesa porque ¿cómo distingues tú Fer que disfrutas la información que te llega a través de los distintos canales de comunicación digital ¿cómo distingues lo que es verdadero y lo que es falso y lo digo sobre todo por los jóvenes ojo no que nosotros no caigamos en eso pero ahí está lo delicado híjole creo que es muy complicado saberlo o sea para mí de pronto simplemente hay información con la que ciertos días vibro y cierta información con las que no creo que finalmente sí creo que puede haber información malintencionada que esté maquillada por así decirla y me queda clarísimo que la hay todos los días trato de buscar informadores con los que no sé con los que me vibre su manera de informar de pasar información a otras personas pero en general hay días que me encuentro muy reactivo con cierta información y hay días que la tolero más me explico hay días que estoy más sensible y de pronto me gusta a mí estar informado y de pronto puedo ver fácilmente noticieros y ver qué es lo que está sucediendo en el mundo y hay días que me afecta demasiado verlo y que digo no puedo ahorita con todo lo que está pasando y se me queda en la cabeza de pronto saber que está sucediendo algo malo en cualquier parte del mundo creo que soy un ser sensible y que sí me alimento de lo que está pasando en el mundo y lo que pasa con otras historias eso me enriquece muchísimo de hecho tengo una una conversación por ahí siempre con mis amigos que me dicen pero porque yo tengo esta cosa que sí me gusta ver películas me gusta ver series las disfruto muchísimo y puedo ser como actor obviamente me encanta ver lo bien hechas que están por ejemplo o las buenas actuaciones de compañeros y todo esto pero no sé por qué me clavo muchísimo yo con los noticieros con los programas que son más documentales no sé por qué al menos yo como persona y como actor me enriquece como toda esta parte de ver historias que sí pueden estar un poco maquilladas y un poco tú sabes dirigidas a que sientas o percibas ciertas cosas pero me encanta como todas estas historias que yo sé que son de la vida real finalmente una película una serie sabes que está recreado de alguna manera entonces pues no desviándome un poco de lo que me dices es complicado es complicado y sí hay informadores en los que confío un poco más que en otros evidentemente pero pues todo eso es como de intuición y como de de lo que te vibra ¿no? un poco la persona eso claro es que hacer de las redes alimento no es lo mismo de las redes y de cualquier medio de comunicación incluyendo las revistas ¿no? que es lo que a mí me toca hacer no es lo mismo hacerlos alimento que hacerlos nada más distracción y ahí entra lo que decíamos en un principio es la capacidad que tengamos de conectarnos y de ir un poquito más allá de lo que estamos viendo y o escuchando ¿no Fer? sí no 100% y también tener empatía con lo que estás viendo y de pronto a mí me gusta esto que te comento porque me pongo en los zapatos un poco de lo que estoy viendo y digo wow porque te conectas muñeco te conectas con otro humano que está viviendo una circunstancia que puedes o no identificarte puedes ser cercana a ti a nivel esencial espiritual o puedes ser distante porque en tu vida habías oído un caso similar al que está viviendo alguien exactamente y como actor eso me enriquece muchísimo imagínate hablando de actor lo que tú decías de ver una película bien hecha hace rato hace rato dijiste no me acuerdo si dijiste creo que hay que irse para atrás en el video o en la lectura para quien la está viendo revista creo que soy sensible o soy un poco sensible no me acuerdo pero yo dentro de mí pensé yo le quitaría el creo creo que soy sensible creo yo le quitaría el creo porque al final alguien como tú vive a flor de piel por eso te alimentas de todo lo que te rodea cómo te mantienes no sé a ver de entrada si con esto que vivimos te volviste todavía más sensible que como eras antes del 2020 ¿verdad? yo creo que yo creo que sí hubo un momento en el que tuve que parar de ver lo que estaba sucediendo porque me estaba afectando pues demasiado estaba muy paranoico muy pues todos creo que todos en un principio y llegó un momento en el que también me saturé del tema y me dije no más o sea hasta donde yo pueda cuidaré de mí y de los que me rodean entonces pues no puedo hacer más que eso ¿no? y digo estar informado de qué es lo que está sucediendo a grandes rasgos pero pero es que si no se te va la vida en el drama por lo que estás escuchando por todos lados ¿no? y también pues es una una lupa ¿no? porque finalmente este por todos los medios ves casos y ves cosas algunos muy alentadores a veces muy devastadores también entonces como que pues tratar de encontrar ese equilibrio este es es complicado y difícil ¿no? y tienes que estar en un mood en cierto mood para también hacerlo claro a mí ¿sabes qué me ayudó a equilibrarme? justamente tus lágrimas justamente verte llorar tú sabes perfectamente porque te lo dije cuando te conocí que yo yo también soy muy piqui cuando veo una peli o una novela o una obra de arte cuando yo lloro por ver a alguien llorar entonces no que yo sea alguien importante pero soy alguien sensible pero soy alguien sensible al igual que tú me pongo de pie y aplaudo esté en el teatro esté en el cine bueno en el teatro no me paro literalmente ¿cierto? o esté en mi casa viendo una telenovela cuando tú lloraste en el pasado proyecto en el que justamente se hablaba de la contención que significa la familia dije yo lo quiero conocer yo lo quiero conocer qué importante es eso ¿no? el dejarse ir y por eso me encanta este trabajo o sea y por eso me encanta contar cuando me toca historias así me dejo ir trato de creo que si no me lo estoy creyendo yo y si no estoy entregándote lo más ese sentimiento lo más puro por así decirlo y lo más genuino pues para mí es como no hacer la chamba ¿no? claro escuchar esto que me dices pues para mí es oro molido para mí lo fue y otro tema el tema principal que yo quería platicar contigo en aquel entonces y que lo quiero retomar porque ya pasaron muchos meses de esa plática nuestra y voy a plantear la misma pregunta tiene tenemos los seres humanos que toparnos con pared que sangrar literalmente sobre todo emocionalmente para darnos cuenta que estamos vivos y que estamos rodeados de amor de una u otra forma para apreciar quienes somos y a quienes tenemos yo considero que sí considero que pueden aconsejarte mil cosas puede ser la persona que más amas en el mundo que te dice aguas porque ahí hay un foco rojo hay un peligro inminente y hasta que no lo experimentes en cabeza propia creo que difícilmente te vas a dar cuenta digo creo que el arte ciertos proyectos ciertas en este caso no sé documentales una película algo que te haga mover ciertas fibras y te haga racionar de lo que puede llegar a pasar creo que sí puede ayudar creo que ese es como como pues un poco el principio de esto que hacemos no es es mostrarte una realidad alterna que está ahí que puede suceder que es yo amo las películas que están basadas en hechos reales justo por eso pero sí creo que tienes que caer para después levantarte y aprender ciertas lecciones me gustaría sí te gustaría decir que no claro porque somos somos tercos somos mensos somos ingenuos somos confiados ¿por qué? ¿por qué no podemos simplemente hoy despertarnos y decir gracias vida gracias Dios sin necesidad de tropezar 100% 100% yo amo haberme tropezado contigo eso es en el buen en el mejor sentido es que aparte de todo los peores tropiezos son los más enriquecedores al tiempo y la distancia obviamente y después de ciertos este no sé momentos a lo mejor difíciles de lágrimas de momentos de oscuridad a mí es lo que más me ha enseñado en la vida tropezarme caer pasármela mal ver de pronto que no hay una salida cuando sí ¿no? o sea pero eso requiere de tiempo y de madurez y de de trabajar en ti en tus emociones en tu espíritu qué bueno que mencionas esto Fer porque de entrada tú y yo nos identificamos porque tenemos un angelote allá arriba que nos está cuidando que ya no está en este plano que son nuestros papás ¿no? papá tu papi el mío y esto que dices me lleva a reconocer la capacidad que tenemos Fer de en vez de hacer de una de una lágrima una tortura a pesar que en el momento como bien dices es lágrima de sangre es el corazón desangrándose hacer de eso más vida y más gratitud no todos y ahí está la diferencia justamente ¿no? de de darse trancaso y entonces reconocer la vida porque nos podemos hacer amargados y hasta malos porque hay gente que es mala no nada más en las telenovelas o yo conozco gente que es peor que el peor villano de la telenovela pero bueno they exist esa capacidad que tenemos esa es de la que hay que agarrarse y es la que hay que contagiar y es de la que quiero platicar contigo porque tú la dominas pues mira trato todos los días creo que esta carrera nunca se gana al 100 no es que pasaste la línea y ya ¿no? creo que todos los días tienes que seguir trabajando en ti en mejorar cosas creo que siempre hay espacio para mejorar pero también creo que algo bien aprendido este nunca lo vas a suena a lo mejor redundante pero nunca lo vas a desaprender ¿qué aprendiste este año que termina? pero también ¿qué desaprendiste? este año que finaliza mira por ejemplo ¿qué le pasa a mi familia? fue una gran lección gran 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 lección yo en un principio cuando supe de la oportunidad de entrar a este a este gran proyecto tenía mucho miedo la verdad porque era una empresa nueva en la cual nunca había trabajado era una metodología diferente en mi vida había usado apuntador por ejemplo este era un productor que obviamente hace éxito tras éxito y se sabe que finalmente es un productor exigente y por eso hace los éxitos que hace ¿no? entonces entrar a un proyecto empezado entrar además claro a engranarme con un equipo que ya estaba echado a andar por ejemplo y hacer un personaje que ya estaba en pantalla que ya de alguna manera ya tenía la aceptación del público pues por supuesto que me lo dudé muchísimo pero me lo dudé no porque no quisiera sino por el miedo porque a veces el miedo te frena y ahora sí que la verdad es que en ese momento dije bueno siempre he dicho que soy un o trato de ser un actor de retos y dije no sabía mucho todavía ¿no? de la historia que finalmente sí fue un gran reto sí dije bueno tomemos este reto por todo lo que hay alrededor y veamos cómo nos va ¿no? y hoy en día te lo juro que ha sido de las experiencias más enriquecedoras porque conocí gente maravillosa porque me acoplé perfecto al equipo porque me trataron increíble porque fue una maestría en usar apuntador para mí me daba mucho miedo no poder transmitir no poder llorar no poder hacer lo que ya sabía hacer con alguien que te está diciendo ¿sabes? este lo que tienes que decir a dónde tienes que mover no estaba acostumbrado a esa manera de trabajo y finalmente casi cumplió 20 años actuando y es la primera vez que lo hacía este tenía tenía pues este miedo y el miedo me doy cuenta de cómo el miedo nos detiene en la vida y que muchas veces este por sacatones porque es la verdad no damos ese paso y no damos no avanzamos porque a lo mejor esto me va a abrir puertas que yo ni siquiera me imagino ¿no? entonces este esa fue una gran una gran lección este ¿qué desaprendí? desaprendí un poco a soltar en cuestión yo estaba muy llegó un momento en el que estuve muy 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 preocupado por la salud obviamente como todos sobre todo de mi mamá por ejemplo ¿no? que este al final es parte del sector de riesgo por su edad aunque tiene una excelente salud este pero pero esta necesidad de proteger de 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 sentirte que si tú no estás ahí ella no va a ser capaz de hacerlo por sí sola no sé cómo cómo explicártelo y en muchas cosas yo estaba como muy insistente y hay que desinfectar el súper y hay que quitarse los zapatos y muchas cosas ¿no? que de pronto escuchábamos que teníamos que hacer este creo que desaprendí un poco esta esta cuestión de 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 preocuparme en vez de activarme y simplemente pues tratar de 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 hablar es que creo que hablando la gente te puede entender pero la preocupación no te sirve de nada la angustia porque nada más te genera como cierta angustia que no te ayuda absolutamente nada ¿no? y que puedes justamente transmitir eh pues como una cierta ¿cuál sería la palabra? lo que menos quería preocuparla más y muy probablemente mi actitud no ayudaba mucho ¿me explico? claro claro que te explicas y es ahí donde vive ser ese miedo del que hablabas hace rato el miedo que encapsula no el miedo que libera creo que creo que hay que hablar de eso sobre todo cuando más allá de tu trabajo eres un de tu trabajo en televisión en ciertos proyectos eres un ser humano eres un hombre que va por la vida sin apuntador eres un hombre me consta que va por la vida tomando eh lo que esta le ofrece pero devolviéndole mucho no sé por un me das y te doy no creo es por un te doy porque quiero porque así ha sido la corta pero no por eso eh honesta y fructífera amistad que tú y yo tenemos y me encantaría platicar de eso si me lo permites pero en en Spotify me acompañarías o sea nos acompañarían todos a Spotify por favor porque hay mucho todavía eh de qué hablar de esos de esos miedos que has logrado tú y por favor aconsejanos allá en el otro canal Spotify como eh dejar que nos encapsulen para que nos como un trampolín nos impulsen a vivir la vida como la vives tú Fernando Noriega sin apuntador que nos acompañen nos tomamos un cafecito nos acompañen mi cafecito que está lo voy a rellenar gracias por acompañarnos esto es YouTube él es Fernando Noriega que en Instagram está como Fernando Noriega vaya usted a saber por qué yo estoy como Lina Glow este gracias esta charla también por supuesto está publicada en la revista Glow con unas fotos no 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 eso lo platicamos al rato ok eso lo platicamos al rato unas están en Glow y otras están en Black digo para que usted vaya y disfrute ese trabajo dirigido artísticamente por el sensible Fernando Noriega gracias por acompañarnos mi Fer te quiero nos vemos por allá nos vemos por allá claro que sí Fernando Noriega como siempre tiene razón porque el miedo en vez de encapsularnos lo que puede hacer es impulsarnos es impulsarnos a superarnos a nosotros mismos y al puro estilo muy Lina a ponerle más vida a la vida esta fue nuestra conversación con el amoroso sensible y sin miedo Fernando Noriega gracias por ver el video nos vemos en el video Gracias por ver el video.